Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de agosto. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, acá seguimos con nuestra segunda parte del mes de agosto, así que vamos. El siguiente libro que terminé durante el mes de agosto fue una nueva relectura de mi amado Terry Pratchett, y en este caso, Mort, que es el cuarto libro de la colección de Mundo Disco. Este es el que abre la micro saga de la muerte, y es fantástico. Me encontré finalmente con un Terry Pratchett más similar a lo que va a ser después el resto de la saga de Mundo Disco o de su producción. En este caso nos enfrentamos a las historias que tienen que ver con la muerte. Finalmente, tengan en cuenta, como yo he dicho varias veces, que en el caso del idioma inglés, la muerte es masculino, o sea, es un hombre, y tiene un sentido, y tiene sentido que entendamos que es hombre y no mujer. A pesar de que hay unas cosas medias raras desde la traducción, después en algún punto te lo aclaran y, bueno, lo tratan como un hombre. Y, en este caso, la muerte está muy cansada del trabajo que le toca. Está hastiada de tener que siempre enfrentarse con gente que no quiere saber nada, con que ella aparezca, con que la mayor parte de las veces están muy enojados con ella, con que nunca le agradecen, siendo que ya es parte del proceso vital de cada ser humano, y de cada ser, en realidad, y que es absolutamente necesaria. Pero nadie la aprecia y está muy cansada de ese trato tan injusto. Entonces, decide contratar a un aprendiz, que es Mort. Mortimer se llama. Este aprendiz no sabe muy bien qué persona es o qué ser lo está contratando, hasta que llega al lugar en donde vive la muerte, y se encuentra con una situación muy extravagante. Además, la muerte tiene una especie de mayordomo, que está ahí desde tiempos inmemoriales, y una hija, que es humana, y que es, por supuesto, adoptiva. Frente a estas circunstancias extravagantes, Mort se encuentra con un tipo de personalidad que no esperaba de la muerte. Además, se da cuenta que es bastante humana, siendo que ella, justamente, lo que reniega es que no entiende los sentimientos de los humanos, porque, por supuesto, que no es una persona que muera, no es un ser que tenga un fin, y entonces no entiende qué es lo que nos sucede a nosotros, que somos viles mortales. En el proceso de hacerle entender a Mort cómo tiene que hacer su trabajo, que también Mort, al ser un ser humano, se reniega bastante, sobre todo que a veces le parece muy injusto lo que tiene que hacer, y justamente una de las cosas que trata este libro es el tema de si existe la justicia, y qué es la justicia, y desde el punto de qué, vista de quién, es algo justo o no, la muerte empieza a tener sus momentos en donde se va y deja a Mort que se haga cargo de su trabajo, porque ella quiere, justamente, ingresar al mundo de los vivos y ser uno más, cosa que no puede. Y esto es lo que tiene de genial el personaje, porque la muerte es hilarante, realmente, es muy graciosa, tiene un desparpajo, tiene una manera de ver al mundo que es risueña por un lado y muy profunda y con muchísima sabiduría por otro, pero al mismo tiempo es incapaz de empatizar e incapaz de entender nada de lo que sucede con nosotros. Así que la vista de ella o la mirada de ella es una mirada muy graciosa y muy cínica. Y es muy entretenido y muy enternecedor también ver cómo ella trata de encajar con las circunstancias. Y al mismo tiempo, todos los desastres que hace Mort, porque Mort no es un ser que está más allá del tiempo, de la muerte, del dolor y que entonces puede hacer su trabajo sin compenetrarse de forma emocional, entonces también comete muchos errores. Bueno, de esto se trata, es una historia sumamente entretenida. Te vas a divertir terriblemente, te vas a reír, porque realmente acá está el humor de Pratchett muy acabado, muy como es el de él. Es un humor muy cínico que al mismo tiempo tiene muchísimas capas y que uno puede sacar reflexiones sobre él y que hay crítica, pero al mismo tiempo hay una mirada muy distinta sobre la vida y sobre conceptos que tenemos muy marcados y sobre los grandes problemas de la existencia, bueno, como tienen que ver con la muerte, por supuesto, con el trascender, hacia dónde vamos cuando morimos, con el tiempo, con darle una... tener un sentido para que la vida cuando transcurre sea lo suficientemente rica para que cuando lleguemos al tramo final no nos arrepintamos. Bueno, habla de cosas muy, muy importantes para cualquier ser humano, pero lo hace de una forma tan amena, como siempre lo digo, que vale tanto la pena. Terry Pratchett, qué genio que es, qué genio que era, lamentablemente. Bueno, él ya hizo la transición, ya puede contarnos qué pasa en el más allá. Y realmente no tiene desperdicio. Me encantó Mort. Bueno, en general a mí me gusta mucho la saga de la muerte. Siempre me parece que tiene una profundidad distinta a sus otros libros, porque sobre todo trata temas que nos tocan muy de cerca y que angustian al ser humano. Y él lo hace de una forma de que no deja de ser angustiante cuando lo tiene que ser, profundo, pero al mismo tiempo con una sensación de esperanza, de ver las cosas desde un ángulo, desde un punto de vista, que hace que le quitemos tanto peso. No se lo pierdan. El siguiente libro que terminé durante el mes de agosto pertenece al reto Edwardian Spirit, que como siempre dejo en la cajita de información el canal de Adrián, que es Victorian Spirit, y para que vean de qué se trata el reto. Y en este caso la premisa era... Ah, un libro de Forster, que es un escritor británico que yo no... Si bien había escuchado nombrar, digamos, no había leído nada. Y me decidí por Pasaje a la India, porque me pareció interesante el argumento. Y la verdad que sí, es un libro muy interesante, que tiene una visión sobre la colonia inglesa, desde un inglés, sumamente crítica. Es un libro que no le ha pasado mal el tiempo, que es bastante progresista, feminista, con una idea social muy contemporánea, que realmente me dejó muy gratamente sorprendida. La historia y el argumento es lo de menos. En realidad es la llegada de dos mujeres que llegan a la India a ver al hijo de una de ellas y al que va a ser su futuro marido. O sea, sería la madre de este personaje y la futura esposa de este personaje. Y bueno, claro, la mirada que tienen sobre la India es una mirada muy diferente a los que ya vienen viviendo en la colonia desde hace tiempo. Y entonces hay una crítica muy grande desde las mismas mujeres, que además son personajes bastante fuertes en sus carácteres y en sus formas de tomar las cosas y de vivir. Y una sorpresa con respecto a la desigualdad y la injusticia que impera en la colonia británica de principios del siglo XX. Además, justo está situado en el momento en donde empiezan las fricciones y la idea de independencia de los hindúes y cuando más tirantes hay entre esos dos mundos que parecen antagónicos y sobre todo se sienten antagónicos porque ninguna de las dos partes tiene interés por entender a la otra. Sobre todo los ingleses, ¿no? Que siempre fueron los dominantes y que consideran que los hindúes, tanto los que eran de religión musulmana como los de religión hinduista, bramánica o budista, estaban en inferioridad de condiciones. Como siempre ha pasado, digamos, con la idea de la mirada blanca. Y bueno, es muy interesante cómo te pinta el cuadro de la época porque en realidad la historia en sí misma no hay, no existe. Creo que eso es un poco lo que a lo mejor pesa si uno va buscando que te cuenten o que te narren una historia o que haya una situación concreta. Porque en realidad eso no es lo importante, sino ese cuadro cultural, político, social que Forster te narra, te muestra, como si fuera realmente un cuadro. Y lo hace muy bien. Y además no es superficial. Trata sobre muchas cosas. Sobre la religión, sobre la humanidad, sobre cómo no entendemos a los otros porque tampoco entendemos la cultura. Y si nosotros venimos de una cultura externa y pretendemos interpretar lo que sucede desde nuestra cultura, nunca lo vamos a poder hacer. Si realmente existe, se pueden forjar lazos de amistad entre dos culturas tan distintas en donde, por ejemplo, una misma cosa se puede ver desde ángulos totalmente diferentes o se puede interpretar de ángulos totalmente diferentes. Si existe la posibilidad de unir dos naciones tan distintas, el hecho de que no se puede pretender colonizar un lugar ajeno y que las personas no respondan de forma contraria. O sea, no se puede avasallar a un pueblo y pretender que esté todo bien. Hay una crítica muy grande, digamos, hacia la colonia y hacia Inglaterra y es realmente muy interesante cómo te muestra cómo se va gestando toda esa disconformidad social y esas necesidades de cambio que después, bueno, llegaron a la verdadera independencia de la India. El libro es largo, es lento y es muy costumbrista también y hay momentos en que realmente uno está esperando que el hilo conductor o la trama principal se desarrolle y realmente no lo hace. Entonces, lo que aconsejo es que uno se enfrente a este libro con la idea de que no va a encontrarse con un desarrollo y un final muy climático, sino que lo que se va a encontrar es una especie de estudio sociológico de la época y creo que eso es lo que tiene de valioso el libro. Bueno, el penúltimo libro que terminé durante el mes de agosto y que fue realmente un descubrimiento es teoría general del olvido del escritor angoleño José Eduardo Agualusa. Este libro es maravilloso. O sea, creo que va a ser de las mejores lecturas del año, seguro. Parte de una historia real que ya de por sí es bastante exótica, por decirlo de alguna manera. Y el mismo escritor te cuenta que se basó en archivos fotográficos y también escritos, o sea, diarios de la persona en la que basa su historia para hacer una reconstrucción ficcional de lo que sucedió con esta mujer y a través de esta mujer de lo que sucedió en la historia concreta del momento de independencia de Angola. Eso no es una reconstrucción ficcional, pero sí la historia de este personaje. Trata sobre una mujer que es de Portugal y que viaja a Angola porque su hermana se casa con un angoleño. Ella vive con su hermana porque tiene agorafobia, no puede salir al exterior. Entonces la hermana se hace cargo de ella. Viajan juntas, empiezan a vivir en Angola y justo es el momento de las guerras sociales independentistas en donde, bueno, estalla el país y la revolución social es terrible. En un momento determinado, su hermana y el que sería su cuñado no vuelven a su casa. Han salido a una fiesta con la idea de después volver a Portugal porque la situación está tan mal que realmente peligran la vida de todos ellos y estas dos personas no vuelven. Por lo tanto, esta mujer se tiene que enfrentar a vivir en este país no hablando el idioma, encerrada, no solamente encerrada literalmente sino en sí misma porque ella no puede salir al exterior. Es tan imposible lo que siente y los ataques de pánico que tienen que no puede hacer otra cosa más que quedarse encerrada en donde está. A través de esa mínima visión que ella puede tener de la realidad porque todo lo ve a través de su terraza o de una ventana, va narrándote qué es lo que sucede en el exterior. Pero lo que tiene de sumamente interesante y maravilloso es que esto es una novela coral porque el personaje es el hilo conductor pero también vemos la historia desde puntos de vista muy dispares desde personajes que o están viviendo la revolución desde uno de los bandos de la revolución desde otro de los bandos de la revolución desde personas que están ahí chicos, por ejemplo, que están en la calle extranjeros bueno, un crisol de situaciones y de personajes que hacen a una historia en común y lo increíble es que cada capítulo pertenece a un personaje pero se van interrelacionando pero hay una interrelación real por ejemplo para dar un ejemplo concreto en una oportunidad ella observa desde la terraza algo que sucede en la calle un accidente de tránsito y algo que sucede que no entiende mucho en el capítulo que sigue te cuentan la historia desde la persona que está vivenciando ese accidente pero no desde ese momento sino un poco antes así que hay como saltos temporales uno muchas veces no sabe por qué está leyendo lo que lee pero siempre en algún punto confluyen y tiene todo un sentido así que es como un gran mosaico gigantesco que entre todos hacen una historia común y me pareció pero increíble es un trabajo realmente de orfebrería lo que ha hecho Agua Lusa porque está perfectamente intrincada la historia y además es muy corto y en esta extensión habla de de todo y te transmite de todo y además está escrito con tal lirismo con un manejo del idioma de las metáforas de las sensaciones que es un placer leerlo realmente y por otro lado para mí lo que tiene de increíble más allá de la historia real porque esta mujer además vive en estas circunstancias durante 30 años o sea que pasa toda la revolución independentista y después todos los desbarajustes que vienen después y tratar de establecer un gobierno democrático o sea vive toda la situación y el contexto social de Angola durante 30 años encerrada en un lugar concreto y al mismo tiempo siendo partícipe de un todo además de esa historia lo que tiene de increíble es como él entreteje lo que él considera o sea lo que él reconstruye ficcionalmente de tal forma que realmente no te das cuenta hasta qué punto es la ficción y hasta qué punto es la realidad hay una frontera muy permeable entre ambas situaciones y es increíble y para mí particularmente de lo que habla este libro es de la redención de la redención de los personajes de la redención de las situaciones de que todo puede puede ser transmutado en positivo si podemos tener un norte si podemos aferrarnos a algo ¿qué puedo decir? lo recontra recomiendo es un libro que a mí me dejó tan maravillada e impactada el final es bellísimo y tiene una reflexión final que es increíble porque además también conocemos por qué es que el personaje y la persona personaje barra persona tiene ese problema digamos con el exterior y es de una fuerza bestial porque es un libro que es muy duro esto aclaro pero al mismo tiempo él lo escribe de tal manera que no se hace duro logra conseguir que haya una poesía sobre la dureza o sea una mezcla entre drama y belleza que bueno salí corriendo a comprar todo lo que podía encontrar de Agua Lusa tengo como 4 libros esperándome ahí porque realmente me pareció increíble increíble escritor increíble narrador increíble contador de historias el último libro que terminé durante el mes de agosto fue La intrusa del escritor francés Eric Fayet bueno este también es una novela que está basada en un hecho real no fue a propósito es más no sabía que ninguna de las dos últimas que leí estaban basadas en hechos reales en este caso fue una historia ocurrida en Japón que parece que salió en todos los medios y en los periódicos y en la cual se inspira el escritor francés para escribir La intrusa trata de un hombre que un buen día se da cuenta que en su casa pasan cosas raras en su departamento o hay cosas que aparecen fuera de lugar o que están en un lugar que él no las puso por ejemplo las aves están en un lugar distinto donde él se acordaba que las había puesto abre la heladera y se encuentra que la botella de jugo tiene un poco menos de lo que corresponde y empieza a pensar que o se está volviendo loco o algo sucede en su departamento y entonces finalmente coloca cámaras en todo el departamento que él vigila desde su trabajo y un buen día descubre que tiene una persona viviendo conviviendo con él una intrusa justamente y que él se acababa de enterar bueno esa es la premisa de la historia y el problema de esta novela es que lo más interesante es la historia real porque lo que es la historia ficcional o la reconstrucción que quiere hacer Faye con respecto a por qué este personaje o esta persona vivía ahí que además parece que durante un año estuvo viviendo o conviviendo con esta otra con el dueño de la casa no tiene trascendencia ninguna o sea es realmente el libro más superficial que he leído en los últimos tiempos quiere beber digamos de la cultura literaria japonesa con ese minimalismo y que ese costumbrismo que te describe qué sé yo hasta cómo cae el rayo de sol sobre el piso pero más allá de eso no pasa nada o sea no hay historia o sea la historia es esta historia esta historia real que es bastante interesante de por sí y lo que él hace con eso pues no es nada o sea es más interesante leer el artículo de diario que lo que él te escribe es un libro corto por suerte a mí se me hizo largo de todas maneras porque realmente es que esperaba otra cosa esperaba mínimamente una reconstrucción psicológica un planteamiento de algo que intenta hacer pero no le sale realmente queda muy todo en la superficie los personajes son planísimos la la justificación y el motivo que él se inventa digamos de esta situación no es ridícula no tiene ningún sentido el final no existe o sea de repente deja de contar la historia y se terminó y me dejó una sensación de blef realmente o sea encima es un libro que ganó un premio importante en Francia y no voy a decirle con Kurt porque no creo que sea ese pero es un premio importante y yo no entiendo por qué realmente no lo entiendo es que este libro no te deja nada da lo mismo que lo leas que no lo leas no te aporta absolutamente nada más allá de una historia que él no inventó bueno son estas cosas que yo realmente no sé si son propaganda editorial desmesurada que uno va con una idea de que se va a encontrar con algo muy interesante y resulta que no o que no conecté yo con el libro de ninguna forma porque realmente es que no veo absolutamente nada de lo que promocionan con respecto a este libro y llega la lectura de los fragmentos y en este caso empezamos por Mort de Terry Bradshaw esta es la habitación iluminada por la luz brillante de las velas donde se almacenan los biómetros estantes y más estantes llenos de ellos rechonchos relojes de arena uno por cada persona viva en los que la fina arena va descendiendo del futuro al pasado el siseo acumulado de los granos que van cayendo llena la habitación con un rugido parecido al del mar he aquí al propietario de la habitación se pasea majestuoso por ella con cara de preocupación es la muerte pero no es una muerte cualquiera esta es la muerte cuya esfera de actividad se encuentra bueno en realidad no es una esfera sino el mundo disco que es plano y viaja a lomos de cuatro elefantes gigantescos que a su vez van montados sobre el caparazón rodeado por una cascada que fluye incesantemente hacia el espacio de gran Atuin la enorme tortuga estelar los científicos han calculado que hay una posibilidad entre millones de que algo tan manifiestamente absurdo exista de verdad pero los magos han calculado que esa posibilidad entre millones se da en nueve de cada diez ocasiones la muerte atraviesa con sus pies huesudos el suelo de baldosas blancas y negras mientras masculla en el interior de la capucha y con sus dedos esqueléticos cuenta las filas de atareados relojes de arena finalmente encuentra uno que parece satisfacerle lo saca con cuidado de su estante y lo acerca a la vela más próxima lo sostiene de manera que refleje la luz y se queda mirando fijamente el puntito brillante en el reflejado la fija mirada de esas titilantes órbitas oculares abarca la tortuga mundo que rema por las profundidades del espacio con su caparazón plagado de las heridas dejadas por los cometas y los cráteres producidos por los meteoros la muerte sabe que algún día hasta gran atuin morirá y ese día será todo un reto bueno fragmento de teoría general del olvido a ludovica nunca le gustó enfrentarse al cielo desde niña ya la atormentaba el horror a los espacios abiertos al salir de casa se sentía frágil y vulnerable como una tortuga a la que le hubieran arrancado el caparazón muy pequeña de 6 o 7 años se negaba a ir a la escuela sin la protección de un paraguas negro enorme fuera cual fuese el estado del tiempo ni la irritación de los padres ni las bromas crueles de los otros niños la disuadían más tarde mejoró hasta que ocurrió aquello que ella llamaba el accidente y empezó a ver ese pavor primordial como una premonición después de la muerte de sus padres se fue a vivir a la casa de su hermana raramente salía ganaba algún dinero dando clases de portugués a adolescentes aburridos además de eso leía abordaba tocaba el piano veía la televisión cocinaba al anochecer se acercaba a la ventana y miraba la oscuridad como quien se asoma a un abismo Odette sacudía la cabeza fastidiada ¿qué pasa Ludo? ¿tienes miedo de caerte entre las estrellas? bien el comienzo de teoría general del olvido que realmente les aconsejo que no se lo pierdan y hasta acá llegamos con la segunda parte del mes de agosto esperemos que pronto pueda ser septiembre ya me ponga más o menos al día con los wrap up y me pueda dedicar también a otras cosas que también están buenas espero que les haya gustado que cualquiera de estos libros me los comenten si quieren que me cuenten si van a leer alguna cosa o lo que ustedes tengan ganas como siempre les digo nos vemos en el próximo viaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!